Bien, continuamos aquí en RPP, La Voz de Todo el Perú, programación especial en nuestra multiplataforma tras el mensaje al Congreso dirigido por el Presidente de la República, Pedro Castillo. Vamos a justamente analizar el mismo. Estamos en comunicación con el analista político Lincoln Onofre. Nos atiende él desde Ayacucho. ¿Cómo está Lincoln? Bienvenido a RPP. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, Lincoln, a ver, ¿cuál es su evaluación del mensaje, propiamente dicho? Ha sido una especie de, diríamos, resumen de los que considera el Presidente muchos logros que ha tenido este gobierno y también se ha referido a las acusaciones que hay en torno a su presunta participación en actos irregulares. Él ha dicho que con la corrupción nada que ver, que no lo metan en el mismo saco que otros presidentes en el pasado. En términos generales, ¿qué le pareció el discurso? Bueno, la primera pregunta que me hago es, a partir de hoy, ¿qué va a quedar para el discurso del próximo 28 de julio? Porque me parece que ha sido una previa. Y el Presidente aquí lo que propone es buscar puntos de coincidencia y consenso. Sin embargo, en mi lectura no alcanza una propuesta clara, dado que se dedica a presentar un balance de lo que hizo en estos siete meses y de lo que hará en lo que queda el año. Esa es la primera impresión que tengo. Este discurso, o bien es la segunda parte de lo que expuso hace unos días el Premier Aníbal Torres, al del mismo pleno, en el ánimo de lograr la confianza al nuevo gabinete. Me preguntaba cuál es la necesidad de volver a hacer un mensaje similar. Sin embargo, también es necesario valorar la alineación de su discurso con la política general de gobierno, los planes de su desarrollo nacional. No es algo necesario que en nuestro país a veces pareciera que no se da. Claro, Lincoln. ¿No piensa usted que quizás lo que ha querido el Presidente es, a ver, restarle peso a la propia moción de vacancia presidencial con la exposición de lo que él considera logros y también, por supuesto, refiriéndose a las acusaciones y denuncias? En efecto. Lo que ahí también vemos es que, de alguna manera, está tratando de responder a las acusaciones o argumentos que promueven los legisladores, vacadores, claramente identificados. En una suerte de ganar tiempo y poner paños fríos a lo que se viene la próxima semana. En el mismo ánimo sobre el tema de la lucha contra la corrupción, si bien es cierto que el Presidente se ha manifestado en esa línea, sin embargo, a la luz de los hechos, pues, no hay nada concreto que pueda desde el Ejecutivo manifestar sobre las acusaciones que pesan al Ejecutivo. Entonces, niega los hechos, pero en política no solo hay que serlos, sino además parecerlos. Pero era necesario un discurso o un mensaje hoy, porque, a ver, si analizamos la correlación de fuerzas y la tendencia a las votaciones, evidentemente no hay, o no alcanzará el grupo, el sector político que promueve la vacancia, no alcanzará el número de votos requerido. O sea, ¿qué tan necesario era en este momento hacer o dirigir un mensaje al Congreso? Yo creería la necesidad en tanto de poner los paños fríos a los que se vienen la próxima semana, pese a que no alcancen, hay una incomodidad popular de la población respecto a estos hechos que se vienen manifestando y a los enfrentamientos del Parlamento y del Ejecutivo. En ese ánimo, en esa línea, creo que sí era necesaria para el presidente hacer ese discurso. ¿Cuánto de nuevo ha presentado o no? Ese ya creo que es materia de otro discurso. Me pareciera que, como ya no manifiestan varios lugares, acá no hay nada nuevo. Pero, ¿usted cree que efectivamente logre el efecto de poner paños fríos? Porque estos grupos que promueven la vacancia pedían al presidente que no se refiera a este tema, o a estos temas de las denuncias sobre posibles actos de corrupción. Sí lo ha hecho, y también en determinado momento se ha referido a un sector político en el Congreso que lo único que quiere es vacarlo. O sea, me parece que aquí ha habido una especie de, por momentos, doble discurso. Un llamado a la calma, al diálogo, a atender puentes de trabajo y después confrontarlos. En efecto, o sea, al inicio del discurso el presidente manifiesta que quiere consenso, que quiere un trabajo coordinado con ellos. Sin embargo, no muestra en concreto cómo o qué es ese trabajo conciliador o en consenso que debiera ser. No hay ese doble discurso. Pero por otro lado, también, no deja de ser cierto, y lo ha demostrado, de manera sistemática, cómo existe. O sea, muestra pruebas que, de manera sistemática, hay un grupo que realmente lo quiere marcar, aún con la sin razón. Hay más que argumentos, pero con dos motivos, para tratar de legitimar a este gobierno. Y el gobierno también se ha encargado, con sus propias acciones, de legitimarse a sí mismo. ¿Qué cree que pueda pasar ahora con el ánimo en el Congreso y, sobre todo, en aquellas bancadas que promueven la vacancia? Yo creo que lo que nosotros vemos más allá de este discurso es que no se van a lograr los votos, los 87 votos que se refieren. Están bastante cerca, sí, pero todavía hay mucho camino por recorrer ahí, creería yo. Y en ese sentido, uno también ve en el discurso que hay una suerte de, si el término no me falla, una suerte de prebendas para los gobiernos territoriales. Y eso es directamente a los congresistas que van a ir puestos a sus territorios con carreteras, con obras, con presupuesto, ¿no?, para su efectivo. Creo que va por ahí. Y los españoles fríos no solamente van contra el equipo vacador, sino también queriendo buscar legitimidad en la población. Y creo que, de alguna manera, eso es lo que ha pretendido, en los resultados que hayan logrado, ha pretendido con este discurso. ¿Usted cree que realmente están cerca, muy cerca, de conseguir el número de votos? Tanto como conseguirlos, dudo bastante. De hecho, creo que no le hace bien al país. Pero también, si uno ve los resultados, cada vez van consiguiendo ya poquitos, ¿no?, algunos votos que le van sumando. Aún le falta bastante camino por recorrer. Ojo, ojo, Lincoln, que el hecho de haber conseguido determinado número de votos para la admisión de la vacancia, creo que fueron 76, 74, a la larga, no significa que esos 74 congresistas también van a votar por la vacancia. Así es. No, en efecto, tiene razón ahí. Sin embargo, también podemos ir viendo, y justamente creo que en ese sentido van estos años fríos, a proponer cosas para las regiones. Entonces, ahí es donde él busca disminuir esos votos, ¿no?, si es que prospera este tema de la moción de vacancia. Ahí se busca disminuir los votos, ¿no?, a través de la población y a través de lo que él ofrece para la población. Ahora, cuando él ha respondido sobre las denuncias que hay en su contra, posibles actos de corrupción, ¿usted cree que su defensa ha sido sólida con argumentos? En absoluto. Creo que se repite el mismo discurso que venimos viendo ya hace buenas semanas atrás. Sin embargo, no hay argumentos sólidos que en política, como decía, no solamente hay que decir no, sino también hay que demostrar que no ha sido así. Es una discusión distinta al lado legal. En el ámbito legal, pues, él no tiene más que demostrar, sino quienes lo acusan tendría que demostrar que ha sucedido así. Pero ante las declaraciones del ex asesor, ante las declaraciones de la señora Caelín, la respuesta siempre ha sido la misma. O sea, yo no tengo nada que ver. O yo no soy. Pero ese yo no soy se dice o entra en duda cuando vemos las visitas a Zaratea, cuando vemos el dinero que se encuentra en un valle y los 20 mil dólares en baño de palacio, y otras acciones más como los sobrinos del presidente o como los de los milagros niños del Congreso. Además, me parece también, Lincoln, con un tema que no ha quedado muy claro. Ha sido muy, diríamos, superficial cuando él reconoce que ha cometido errores. Ahora, no dice cuáles. No sé si se... O sea, no ha habido una referencia, por ejemplo, a la designación de personas que no cumplían los perfiles para ser ministro de Estado u otro tipo de funcionarios. En fin, reuniones clandestinas, etcétera, etcétera. Creo que ese también ha sido un punto débil, ¿no?, del discurso. Claro, pero el solo hecho también de reconocer, y hace mención, además, reconoce desaciertos y errores en gestión. O sea, es muy puntual ahí al mencionar esto, ¿no?, y en un ánimo de corregirlos. Y otra vez, si usamos el término de los años 10, base a la población, ¿no? O sea, él no está hablando de los hechos de corrupción en los cuales se ve envuelto, ¿no?, pero sí habla de y reconoce los errores en cuestión de gestión pública, quizá el desconocimiento que tiene gran parte del equipo que lo acompaña, ¿no? Muy bien. Lincoln Onofre, analista político, nos ha atendido desde Ayacucho. Muchas gracias, como siempre, por su gentileza. Muy amable. A ustedes, con la voz. Buenas tardes. 6 con 45, tenemos que ir con nuestros anunciantes y retornamos aquí en esta programación especial de RPP, la voz de todo el Perú. ¡Suscríbete al canal!